Ahí están Douglas y Balakos, va a ser de nuevo Balakos el que golpea directamente a puerta y gol. Directamente a puerta y gol, el primero del partido en ese lanzamiento de Balakos, que ha llegado a golpear en la cruceta derecha de la portería de González. Vamos a ver la acción, golpea Balakos y el balón a la escuadra. Este, aunque no era muy difícil conseguirlo. Después, el Sporting continuaba en la frente y intentaba dilatar el placard. Irá consegui-lo, a través de un golo de excelente feitura por Balakos. Un golo que vale la pena ver y rever. Balakos va a trabajar el esférico muy bien y después, un remato soberbo, sin hipótes de defensa para Valente. Estaba solada definitivamente. Un golo único del Sporting. Excelente jugada de Balakos, tablín y con careca para el búlgaro hacer el único partido de la partida. Decorri por un minuto y medio de la segunda parte. Daqui hasta el final, fue muy bien. Balakos convirtió en la perfección un libre directo a que Le Maic no se consiguió a pôr. Ya en la segunda parte, cuando jugaba Balakos... ...executó. Pés izquierdo. Fazer o 3-2 a 6 minutos. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Balakos, un jugador que aún hace la diferencia en una equipa que denota algunos problemas. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Pés izquierdo. Balakos dio el remato final. Estaban detenidos. Pés izquierdo. 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 un gran beso televisivo que así que le va a funcionar 14 cámaras instaladas começa a rolar el férico y ahora está a posto de él que ya pas mal o paz por ti que brotar cálculo a una nuva es hora de dar a cabo y un golo, no es posible, no es posible y 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